El campo de la División Mundial del Trabajo Intelectual es un campo cuidado con siete llaves. O sea, ahí hay una reserva de mercado tan importante como la reserva de mercado de la tecnología. Porque la teoría es una manera de formatear la realidad. El teórico, o sea, aquella persona que formula categorías que consiguen circular, que son en nuestros países poquísimas los autores que han formulado categorías que consiguen atravesar el cerco cerrado de la reserva de mercado de los teóricos del norte. Porque es un mercado editorial también y porque es un mercado de gran poder. Quien enuncia categorías teóricas que consiguen circular, formata la realidad, formata el pensamiento, formata la época y produce un futuro. Porque la teoría no solamente describe la realidad con las categorías teóricas, sino que prescribe una lectura de lo real, una lectura donde se coloca el foco, el haz de luz, en qué elementos, en qué relaciones, qué se deja en sombras. Eso es la teoría. O sea, la teoría es interesada y la teoría es un gran poder. Y nosotros estamos excluidos del campo de la producción teórica. Yo hago un gran esfuerzo y me considero una persona que produce teoría, o sea, en el campo de la formulación de conceptos, de categorías, con mis influencias.